Hola a todos. La primera novedad que llega a Waze está relacionado con las rotondas. Nos dará más información sobre las rotondas complicadas y estará disponible en todo el mundo durante este 2024. La idea es que no nos perdamos cuando hay una rotonda de una ciudad que no conocemos y podamos tener información detallada. La segunda novedad tiene que ver si hay vehículos de emergencia, bomberos o ambulancias cerca, para que tomemos decisión de si queremos cambiarlo. Esto estará en Estados Unidos, Canadá, México y Francia. Y durante los próximos meses. La tercera es cuando hay un cambio de velocidad máxima permitida. Estará disponible en todo el mundo durante el mes de marzo. Nos avisará de una forma mucho más visual que como lo hace ahora para evitar multas de tráfico. La cuarta, advertencia sobre peligros en carreteras. Si hay curvas cerradas, badenes, peajes. También lo veremos este marzo en todo el mundo. La siguiente novedad está relacionada con opciones de parking. Podemos verificar si hay hasta 30.000 parkings con detalles, si hay carga de vehículos eléctricos, si está abierto o está cerrado solamente en Estados Unidos y en Canadá, que llegará durante las próximas semanas. Y la última novedad tiene que ver con las rutas favoritas. Veremos información actualizada sobre las rutas habituales, incluidas actualizaciones de tráfico, retrasos. Y estará en todo el mundo durante este mes de marzo de 2024. Como veis, son seis novedades de Waze que hacen que se aproxime bastante a la utilidad que tiene Google Maps. E incluso con novedades que Google Maps no tiene. Con lo cual mucha gente comenzará a utilizar Waze a partir de ahora. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!